La Casa Blanca anunció este jueves que el presidente Donald Trump ordenó una vasta gestión gubernamental para proteger a los estadounidenses luego de intentos rusos de interferir en las elecciones del 2016. Respondiendo a críticas bipartidistas de que no tiene una clara estrategia nacional para proteger el país durante los comicios de noviembre, John Bolton, asesor de seguridad nacional, escribió en una carta a los senadores demócratas que el presidente Trump no ha tolerado ni tolerará interferencia en el sistema estadounidense de gobierno representativo. Le llueven críticas a Trump por no combatir interferencia en elecciones. La carta se produjo en momentos en que altos funcionarios de inteligencia y seguridad nacional en el país advirtieron sobre potenciales esfuerzos para influenciar en las elecciones del 2018 y el 2020. La secretaria de seguridad nacional Kirstjen Nielsen dijo, Nuestra democracia está en la mira. Seguimos viendo una ubicua campaña de Rusia para debilitar y dividir a Estados Unidos, dijo el director nacional de inteligencia, Dan Coatz. Sus comentarios en un encuentro de en la prensa en la Casa Blanca ocurren semanas después de que Trump puso en dudas públicamente las conclusiones de las agencias estadounidenses de inteligencia sobre la interferencia rusa. Tras críticas de los dos partidos, Trump dijo más adelante que aceptaba esas conclusiones. Conclusiones Ex jefe de campaña de Trump protagoniza primer juicio de trama rusa Nielsen y Kovac, junto con el director de la NSA general Paul Nakazone y el director del FBI Christopher Ray, se presentaron en la Casa Blanca este jueves para tratar de garantizar al público estadounidense que están haciendo todo lo posible para lidiar con la amenazar. Estamos respondiendo con todo, dijo Coatz, Nielsen. Ray y Nakazone se habían reunido esta semana en Nueva York con representantes de compañías de finanzas, telecomunicaciones y energía en una conferencia de ciberseguridad, en la que hablaron de la necesidad de un enfoque colectivo y colaborativo hacia la seguridad. En esa reunión, Nielsen dijo que los ataques cibernéticos son ahora una amenaza mayor que los ataques físicos por un grupo hostil extranjero. Más noticias en MSN El gobernador José Rosa Saizpuro señaló que la etapa de emergencia a raíz del accidente de un avión de Aeroméxico fue superado gracias a los protocolos de evacuación. Aplicados por pilotos, sobrecargos, cuerpos de rescate y seguridad, así como por la cooperación de los pasajeros. Para más información entra www.youtube.com www.youtube.com Próximamente detienen a 14 supuestos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación Excelsior 1-12 Pedirá a Peña Nieto presentar propuesta de Secretaría de Seguridad Excelsior 4-53 Vagonetas peligrosas de San Jerónimo Santa Fe Excelsior 1-37 Choque de tráiler contra caseta Nayarit deja un muerto y varios heridos Excelsior 1-29 Detienen en Edomex a Pastor por presuntamente abusar de 4 menores Excelsior 2-52 Detienen en Edomex a Pastor por presuntamente abusar de 4 menores Excelsior 2-52 Falla geológica Griecta Decenas de viviendas en Chalco Excelsior 2-19 Las memorias inéditas de Gustavo Díaz Ordaz Parte 3 Excelsior 5 Tres vecinos de Bosques de las Lomas se oponen a construcciones irregulares Excelsior 3-28 El piloto es tripulante más grave por avionazo en Durango Excelsior 4-48 Aeronave accidentada en Durango estaba en condiciones óptimas Asegura Aeroméxico Excelsior 1-17 Arrens Tony Sigue 3-28 Sigue 3-29 Sigue 3-29 Sigue 4-29 Sigue 4-29 Sigue 4-29 Sigue 4-29 ¡Gracias!